Hemos buscado generar iniciativas que impacten positivamente en la vida y el bienestar de la agricultura familiar campesina. Y el CIPEC móvil del Servicio Agrícola y Ganadero es un gran ejemplo de ello. Nos sirve mucho y nos da mucha facilidad en la operación del predio, que antes teníamos que tener la conexión. No en todas partes hay buena conexión a internet y esto nos da rapidez y nos da mucha comodidad en este asunto. Hoy día partimos con el formulario Movimiento Animal, pero a futuro, un futuro cercano, vamos a poder hacer otras acciones que son las que se hacen en el CIPEC, en el país. Y nos ayude a tener un sistema de trazabilidad animal cada día mejor al servicio de Chile y de los chilenos.